Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero, me da dolor porque la ciudad Que en otro destino tiene su mal para el provinciano Yo me desespero, me da dolor porque la ciudad Que en otro destino tiene su mal para el provinciano Le queda el recuerdo perenne de una amistad Que dejó en la tierra querida de sus paisanos A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Yo vivo mejor, llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene todo el camino de la partida Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene todo el camino de la partida Primero se fue la vieja pa'l cementerio Ahora se va usted, solito pa' Barranquilla Música Música Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el gurrufero El pecho seguro como el alero de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo O a la flor sin destre que al renovar es mejor su aroma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo O a la flor sin destre que al renovar es mejor su aroma Música Todavía le quedan amigos acá en el pueblo Hasta forasteros preguntan por sus personas Música Música